Aunque el rescate de los 33 mineros en Chile fue todo un éxito, el presidente Sebastián Piñera señaló que su gobierno hará lo posible para que una situación así no se repita. En este contexto mencionó una conversación que tuvo con el último de los rescatados, Luis Urzúa. Me llegaron al alma las palabras de Luis Urzúa cuando me dijo, esto nunca más puede volver a ocurrir. La verdad es que nadie puede garantizar que nunca más va a haber un accidente en nuestro país. Pero sí podemos garantizar una cosa, nunca más en nuestro país vamos a permitir que se trabaje en condiciones tan inseguras y tan inhumanas. Agregó también que los dueños de la minera San Esteban tendrán que asumir las responsabilidades que corresponda. Lo dijimos el primer día, aquí no va a haber impunidad y ya está trabajando la justicia, está trabajando también el gobierno en materia de procedimientos administrativos. Estamos usando todos los mecanismos para que las responsabilidades queden claramente establecidas y los responsables asuman las consecuencias. Se espera que la minera responda en parte ante los más de 10 millones de dólares que costó el rescate. En parte estos gastos fueron asumidos por empresas privadas, muchas de ellas del rubro minero. Evelyn Espinosa, Gama Noticias.